Toca josearla, si tú no la vives y me cases vivo pa' no contarla No, esta vida es mala pero se hizo para amarla Corriendo a la meta ni se entrometan voy a ganarla Voy a ganarla Como ave me siento, sin plumas, sin alas pero siempre planando contra el viento Los falsos amigos, los rumores, malos pesos, no hay tiempo Hago lo que quiero, cuento lo que vivo y canto lo que siento Si te duele lo siento Como ave me siento, sin plumas, sin alas pero siempre planando contra el viento Los falsos amigos, los rumores, malos pesos, no hay tiempo Hago lo que quiero, cuento lo que vivo y canto lo que siento Si te duele lo siento De la tierra pa' cualquier lugar, no se igualan ni con mi lunar Ahora mismo para el retroceso ya no estamos y los caminos de antes no pienso andar Ahora toca volver a empezar, los sueños que tuve toca realizar Los pensamientos negativos no existen y si me viste decaído me vuelvo a parar Estoy aquí, mañana ya no lo sé, la vida hay que vivir y llenarla de placer Yo quiero ser como soy, tranquilo me siento bien Escribiendo noches y de días en mis vías pero sin tren Yo sé que esta vaina no la hace cualquiera, soy la nueva era Sin dinero pero con ganas que preste pa' mi billetera Estoy listo para esto, ya voy titulado, el alumno ya pasó el maestro Ya voy caminando recto, pensaban que iba al ángulo pero tiene efecto Y a veces, como a ver me siento Sin plumas, sin alas pero siempre planando contra el viento Los falsos amigos, los rumores malos, besos no hay tiempo No, por eso no hay tiempo, no, como a ver me siento Sin plumas, sin alas pero siempre planando contra el viento Los falsos amigos, los rumores malos, besos no hay tiempo Hago lo que quiero, cuento lo que vivo y canto lo que siento Y canto lo que siento Mismo tenis, misma camiseta, de las calles bocas se alimentan Ni aunque estrenara todos los días, les juro que la gente no está contenta No me importa, yo sigo mi meta, ya posteo un tiro en la ruleta No decepcionaré a todos los míos que sé que por mí también dieron su apuesta Yo no le temo a nada, puto falso pana, ya me salen cana, si lo veo lo reviento Hey, brillaré al momento, la fila le es larga, no se toma asiento Hey, a mí solo me beso, consigo con tres, no me sirven doscientos Hey, con la mano los cuento, y si uno falla pues pa' otro no hay puesto Y todo el que se viró, no quiero que vuelva No, el King Kong se volvió el rey de la selva Ya no compartan, no quiero su mierda Si quieren váyanse todos a la... Y todo el que se viró, no quiero que vuelva No, el King Kong se volvió el rey de la selva Ya no compartan, no quiero su mierda Si quieren todos váyanse a la... Partiendo pistas con el Jeremy Jee, brrrr Jee, brrrr No,